Polígrafo de la Estrella de Panamá hasta Tierra del Fuego y la CIP se dedica a monitorear desde hace más de 70 años el estado de la libertad de prensa de la libertad de expresión en todas las tres Américas y todos en cada reunión hacemos eso monitoreamos país por país el estado de la libertad de prensa en cada lugar como que pasó en los últimos seis meses ¿Y qué ha pasado en estos últimos seis meses? Bueno, digamos, no ha pasado nada nuevo salvo lo malo, ¿no? o sea, se ha repetido lo malo o sea, en estos últimos seis meses han muerto en América Latina por desgracia ocho periodistas en el ejercicio de su trabajo normalmente los asesinos son se presume que son porque el 99% quedan en la impunidad pero se presume que son bandas de delincuentes del crimen organizado a veces por su cuenta a veces asociadas con poderes locales normalmente los muertos no se producen en las capitales de los países no se producen en México de EFE no se producen en Bogotá no se producen en Asunción del Paraguay no se producen en Lima sino en los pueblos del interior en las ciudades del interior en las ciudades más pequeñas que es donde se mueven precisamente estos grupos de delictivos ¿Y en Panamá? ¿Qué novedad es eso? ¿Cómo es el estado de Panamá en este tema? En este tema Panamá es un país donde por suerte no tenemos que lamentar muertes de periodistas por lo menos no en el nivel de ninguna manera ni por asomo como el nivel que tenemos en México o en Honduras por ejemplo y por la información que nosotros recibimos de nuestros asociados en Panamá durante los últimos años ha habido problemas con la prensa en Panamá con periodistas concretos como consecuencia de una actitud un poco digamos no tolerante o no tolerante como debiera ser por parte del expresidente Martinelli Sobre eso, sobre algunas de estas cosas nos hemos pronunciado durante los últimos años en la SIP reclamándole al presidente tolerancia para las críticas como debe actuar un presidente democrático que cree en la república ¿Verdad? ¿Esa forma de ser de él cree que le está pasando la factura con el tratamiento que le dan los medios ahora que supuestamente se indica que podría llevársele a un proceso legal? No, yo creo que el que lo lleva un proceso legal no es el periodismo el que lo lleva al proceso legal es el juez un juez o la justicia o sea los fiscales los jueces de la nación y si en el proceso legal bueno tendrá supongo yo todas las garantías para defenderse y si es culpable de las cosas que se le acusan no por el periodismo sino por los jueces y los fiscales tendrá que pagar y si es inocente no tendrá que pagar es como funciona así una democracia la democracia no es solo votar la democracia es votar en elecciones libres y justas por supuesto pero también es separación de poderes jueces independientes garantías individuales libertad de expresión y respeto por los derechos humanos sin esas cosas solamente votando no tenemos democracia republicana curiosamente estos puntos que ha mencionado son de constantes quejas de lo que falta aquí en Panamá por lo menos separación de poderes fue una queja muy común ¿cómo ve usted viniendo de otro país la democracia panameña? bueno ahí ya me salgo del ámbito de mi de mi jurisprudencia que es la libertad de expresión digamos estoy hablando sin el conocimiento adecuado probablemente de las cosas pero por las noticias que han salido en la prensa en los diarios creo que Panamá no tiene nada que ver con Venezuela con Ecuador con Nicaragua en fin donde allí directamente se ha diluido completamente la separación de poderes la independencia de los jueces la libertad de expresión es atacada en forma tremenda creo que nada que ver con Panamá ni siquiera no ahora y tampoco durante el gobierno de Martinelli pero por las noticias que los periódicos panameños y la televisión panameña reportaba durante el gobierno de Martinelli si parece haber habido alguna presión sobre los jueces en el periodo pasado cosas que Martinelli está denunciando ahora que hay sobre los jueces en la actualidad pero contra él la verdad que no sé qué decir sobre eso porque no conozco la situación en cuanto a si realmente los jueces están presionados si los fiscales están presionados si hay una dictadura judicial como ha dicho el expresidente Martinelli eso es ya un tema político interno y no me siento en condiciones de poder opinar sobre eso ¿cuántos días lleva usted acá en Panamá? dos o sea que a usted le tocó ver justamente el episodio de ayer ¿qué opina de eso? ¿la cobertura? ¿cómo fue? ¿adecuada? ¿demasiado? parece que cuando un ex ministro de la Suprema Corte de Justicia es bueno confiesa haber incurrido en enriquecimiento ilícito y en falsificación de documento público y es nada menos que un juez uno de los principales jueces del país que puede privar de la libertad a otros ciudadanos como consecuencia de eventuales delitos que puedan cometer es un asunto de la mayor gravedad y por tanto la prensa tiene que cubrirlo con todo el despliegue que sea necesario y lo que yo vi ayer fue una cobertura normal de un país democrático o sea yo no veo aquí si la pregunta va para el lado si hay una sobre cobertura del tema imagínate en Estados Unidos si un miembro de la Suprema Corte de Justicia fuera acusado de algún delito y fuera a la cárcel a raíz de ese juicio que le hacen sería un escándalo y todo el mundo en el New York Times en la CNN en la Fox todos estarían alrededor de ese tema sin ninguna duda y en el punto de la dignidad de los respetos a los derechos de aquella persona aun cuando es un criminal porque lo confesó sus derechos no fueron vulnerados en alguna forma ¿en qué sentido vulnerados? ¿su dignidad? ¿su dignidad la vulneró él mismo? es decir si yo ahora te robo y después tú me acusas por ladrón y me expones ante las cámaras como me robó la billetera entonces me estás atacando mi dignidad pero mi dignidad me la ataque yo mismo por haber robado antes o sea y luego la cobertura de la prensa tiene que ser la cobertura se trata de una figura pública además no estamos hablando de un ciudadano privado que no tiene nada que ver con el Estado no estamos hablando de una figura que está sometida al escrutinio público no es solamente el escrutinio de los periodistas sino de los ciudadanos que le pagan el salario ahora le pregunto hemos hablado de cómo ustedes veían el presidente Martinelli pero por ejemplo en el Uruguay cuando le dicen Panamá ¿qué concepto se hace? sí, es correcta está bien la pregunta porque la idea que hay en Uruguay y en la mayoría de los países del mundo diría yo del mundo democrático por lo menos es que Panamá es una democracia creo que los panameños y los vecinos de los panameños conocen más a fondo los problemas políticos internos de Panamá pero no solamente en lo político en general no, no y en la economía bueno, la economía Panamá es visto como una especie de joya de la corona o sea es una economía que crece al 6,4% o algo así en el último año y que ha venido creciendo en los últimos años a tasas chinas pero por ejemplo usted sabía que Panamá está entre los 10 primeros países con mayor desigualdad de la región sí, por supuesto y eso no es solamente Panamá o sea Panamá está entre los 10 países pero América Latina es el continente más desigual del mundo o sea África es el más pobre pero no es el más desigual América Latina es el continente más desigual del mundo así que no sorprende que Panamá así como otros países latinoamericanos sean que tengan este flagelo de la desigualdad Polígrafo de la Estrella de Panamá Polígrafo de la Estrella de Panamá Señor Paulini hemos hablado de Panamá pero ahora me gustaría hablar de su país ¿cómo no? hace poco acaban de tener la transición de mando ¿por qué un presidente como Mujica por lo menos la imagen que nos llega a nosotros es de alguien que salió con mucho cariño o con mucho cariño de parte del pueblo? Bueno el presidente Mujica se fue hace unos pocos días de la presidencia después de gobernar 5 años en base a lo que marca la constitución y de la república con un 68% de aprobación su partido político que volvió a ganar las elecciones y el doctor Tabarabá que es ahora nuevamente presidente pero es del mismo partido que Mujica ganó las elecciones con el 48% de los votos por tanto Mujica se fue con 20 puntos porcentuales más de popularidad que los votos que obtuvo su partido ¿cuál es la razón por la cual ocurre esto? Bueno yo creo que en el mundo en general en América Latina también y particularmente en Uruguay también hay una demanda de autenticidad honestidad y austeridad ¿y eso lo reflejaba él? y él era una persona auténtica estuvieras o no de acuerdo con él él decía lo que pensaba sin ninguna duda él vivía como decía que había que vivir no es cuento lo de que vivía en un en una vivienda muy humilde es verdad no fue al palacio presidencial vivía como como el pueblo común digamos ¿no? incluso más abajo incluso que el pueblo que cierta parte del pueblo común es un hombre honesto no hay una sola acusación de corrupción en todos los 5 años de gobierno donaba el 80% de su sueldo para una para construir viviendas para las familias más pobres entonces alguien incluso los los contrarios los opositores a él era difícil para un uruguayo decir este es un hombre malo uno podría discrepar ideológicamente o políticamente con él pero no se podía discrepar con la persona esto me imagino le benefició mucho al doctor Vázquez sin duda sin duda es decir Bujica fue el hombre más votado del Uruguay porque su lista al Senado fue la que sacó más votos de hecho tiene prácticamente la mitad de las bancas del partido de gobierno ahora bien ¿qué reto le deja esto al nuevo presidente? bueno le levantó el listón o sea ¿y cree que en esta ocasión logre alcanzar la meta o por lo menos igualarlo? por sus frutos lo conoceréis como dice la sentencia bíblica pero ya es la segunda vez que pasa por la presidencia correcto son dos personas distintas él mismo lo ha dicho sí claro es evidente que el doctor Tabaré Vázquez es un médico oncólogo profesional universitario no fue guerrillero como Mujica no vive en una vivienda tan humilde como la de Mujica vive en una casa de clase media alta digamos es un empresario médico además que tiene un pasar no es millonario pero tiene un buen pasar así que son dos estilos completamente distintos Mujica era completamente informal jamás se puso una corbata durante toda la presidencia iba a las inauguraciones de los ministros de sandalias con pantalones cortos tomaba whisky en los boliches de la ciudad a donde va el pueblo común los bares los bares los boliches los bares perdón por lo uruguayés pero era una persona digamos que él mismo se autodefine así una persona del pueblo no digo que Vázquez esté alejado del pueblo porque de hecho ganó con 48% de los votos o sea que la mitad de la población lo votó pero es un presidente del estilo más tradicional que uno consigue un presidente o sea es mucho más formal se viste con traje corbata etcétera y además es mucho más formal en cuanto a la liturgia del poder y curiosamente a pesar de todas estas diferencias son del mismo partido son del mismo partido que tiene un abanico de fuerzas muy amplio de hecho se llama Frente Amplio es un partido centro izquierda que tiene desde el partido comunista hasta grupos hasta el partido demócrata cristiano o sea tiene la izquierda más extrema marxista leninista y partido que no tiene nada de marxismo y que repito el partido demócrata cristiano más en el medio fuerzas socialdemócratas como la que la que la que representa Tabaré Vázquez Tabaré Vázquez no es no tiene ningún partido era afiliado al partido socialista del Uruguay que tiene una definición de raíz marxista aunque no lo aplica y él se desafilió del partido socialista siendo presidente y ahora es un hombre que se adice a sí mismo socialista pero es un socialismo al estilo Mitterrand al estilo Felipe González es decir no es un socialismo del siglo XXI ni nada por el estilo la clave para Uruguay ha sido que la política quizás no es un asunto tan apasionante no no en Uruguay las cosas apasionantes son la política y el fútbol justamente ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? en la forma que soy muy sincero uno ve el Uruguay uno ve la estabilidad la política es una pasión lo cual no quiere decir que andemos a los balazos es decir desde el año 85 cuando terminó la dictadura militar y instaló el primer gobierno democrático pasaron los tres en los seis gobiernos que ha habido hasta ahora este es el séptimo después de la dictadura militar pasaron los tres partidos grandes por el poder el partido colorado el partido nacional y el frente amplio y los presidentes anteriores cumplieron el mandato constitucional de cinco años entregaron el poder al presidente que fue electo en elecciones libres y justas en el momento en que marca el día que marca la constitución que es el primero de marzo de cada cinco años y todos han cumplido en esencia con esos principios básicos que te dije antes hubo elecciones libres y limpias hubo separación de poderes hubo jueces independientes hubo libertad de expresión plena y hubo respeto por los derechos humanos entonces ¿libertad de expresión plena si se consigue? bueno plena a ver buena pregunta plena para en cuanto a que no hay presiones del gobierno o sea pero quizás si del sector privado exactamente es decir cuando me refiero a eso me refiero a que el gobierno no interfirió como en otros países en el ejercicio del periodismo ahora que menciona esto de la libertad de prensa y la empresa privada a veces estamos tan enfocados en ver las presiones de los gobiernos que no vemos quizás las presiones no vemos vemos y sufrimos ¿cuáles presiones? bueno las presiones las interferencias del gobierno son las dos malas pero uno puede prescindir de las presiones de los privados porque simplemente se trata de los anunciantes que te amenazan con retirar el anuncio por ejemplo ¿y sin anuncios? y uno puede si tiene los principios bien asentados decir bueno pero si esto es verdad lo voy a publicar de todas maneras y si quieres retirar el anuncio retíralo entonces eso es muy malo y es un ataque a la libertad de expresión pero cuando un gobierno que tiene todo el poder del Estado detrás que tiene las fuerzas armadas la policía los servicios de inteligencia está presionando para que tú no publiques algo entonces eso ya no es solamente un ataque a la libertad de expresión sino tiene la potencialidad de convertirse en un totalitarismo la última pregunta de este corte ¿no debería ser los presidentes los presidentes como el señor Mujica ¿no deberían ser la norma en vez de la excepción? en cuanto a la austeridad la honestidad y la autenticidad sí Polígrafo de la estrella de Panamá Polígrafo de la estrella de Panamá señor Pablillo hemos hablado de muchas cosas buenas de su país ¿qué se le puede mejorar? ah muchas cosas ¿como qué? el Uruguay no es un país desarrollado ni nada por el estilo Uruguay está dentro de América Latina es un país subdesarrollado con enormes falencias por ejemplo en materia de seguridad pública el Uruguay sigue siendo uno de los países más seguros de América Latina pero nosotros nos comparamos con nuestro propio pasado y estamos evidentemente muy desmejorados en esa materia hay muchas más rapiñas la seguridad en la calle se siente muy distinto a como era hace 30 años cuando yo era un muchacho y bueno se podían dejar las puertas abiertas y las ventanas abiertas y no temías que alguien iba a entrar a robar ahora eso ya no existe está lleno de rejas y alarmas y todo eso eso es un déficit que tiene el Uruguay ¿no es eso una consecuencia de la globalización? sí, seguramente porque además hay importación entre comillas de delincuentes que vienen de Buenos Aires de la Argentina que están a media hora de avión o a nada de auto porque cruces el puente estás allí sí, seguramente hay allí una cosa que no corresponde solo al Uruguay pero el Uruguay también es que la situación que me acaba de mencionar y disculpo que me interrumpa me recuerda mucho lo que los mayores comentan aquí en Panamá ah sí bueno probablemente sea un tema no solo del Uruguay y no solo de Panamá sino que sea un tema mucho más global seguramente Latinoamérica ¿cómo está? ¿hacia dónde está caminando? ¿en este sentido? sí, en estas cosas que quizás podrán parecer simples pero que son las que le importan yo creo que en general en el mundo hay un descaecimiento de los valores básicos de convivencia en el mundo en Latinoamérica también en Uruguay también es decir la tolerancia la fraternidad entre los seres humanos esto también se traduce después en niveles de inseguridad mayores hay también una decadencia en materia de educación o sea en Uruguay que era un ejemplo latinoamericano yo fui a la escuela pública a la secundaria pública a la universidad pública y hoy soy director de una publicación allí había gracias a la educación pública era un factor de igualación social por excelencia desde ahí iban todos los hijos ricos los hijos del pobre de clase media el negro el blanco todo el mundo y todos aprendíamos a tolerar en esa escuela pública eso ya no es tan así en el Uruguay ¿por qué? bueno porque hubo una decadencia de la escuela pública en cuanto a la calidad de los maestros hubo décadas esto no es del gobierno de Mujica digamos viene de hace 20 o 30 años durante los cuales el Estado dejó como que iba a durar para siempre aquello no pensó que era como una plantita que hay que regarla siempre para que no se marchite ahora hemos hablado de Mujica como persona y sus valores y lo que vale pero como gobernante a la hora ¿qué tal fue como gobernante? muy mediocre ¿muy mediocre? sí la gestión del gobierno de Mujica no fue buena él empezó su gobierno diciendo educación 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 tenemos que forzarnos en renovar la educación y fortalecer la educación bueno la educación empedró ¿fue un engaño entonces? no, no fue un engaño fue yo creo que él lo dijo sinceramente y luego no supo no pudo arreglar el problema por tanto por razones de gestión porque así como es una persona auténtica honesta y como te dije antes también es un muy mal gestor no sabe administrar no sabe administrar él es un hombre que está en materia de valores estos valores yo lo respeto pero como gestor no lo elegiría de hecho la aprobación que yo te mencioné al principio no es una aprobación a la gestión es una aprobación a la persona pero cuando se pregunta sobre la gestión entonces la cantidad de aprobación baja en abril Panamá va a tener la cumbre de las Américas se va a dar un hito Cuba y Estados Unidos sentados juntos ¿cómo lo ven ustedes? mira personalmente yo veo que el paso que dio el presidente Obama es positivo el embargo resuelto por Estados Unidos al comienzo de los años 60 nunca sirvió para nada a los efectos de que Cuba vuelva a ser una democracia al contrario fue un pretexto utilizado permanentemente por los hermanos Castro para decir estamos embargados bloqueados el mundo Estados Unidos nos impide comerciar lo cual es mentira no es un bloqueo general es un embargo de Estados Unidos hacia Cuba pero que no impide comerciar con Europa con Asia en fin con América Latina pero yo creo que Obama dio un paso valiente y en la dirección correcta es decir porque yo creo que a medida que las relaciones comerciales por ejemplo entre Estados Unidos y Cuba mejoren a medida que más norteamericanos puedan visitar la isla y bueno y uno pueda llevar un iPhone que los cubanos no tienen y los cubanos empiezan a mirar como es el mundo moderno que no conocen porque están viviendo allí en un régimen atrasadísimo ellos mismos van a propiciar el cambio y el cambio se va a propiciar cuando se muera Fidel Castro eso es así como ocurrió en España cuando se murió Franco y si muchos dicen que ya murió no yo creo que no está vivo todavía está viejo pero está vivo sí ahora con esto para cerrar este cambio estas relaciones esto ya viene anunciando el fin del comunismo ¿qué le queda al comunismo? el comunismo está muerto lo que pasa quedan estas cosas como Cuba Corea del Norte y China que si uno llama comunista lo puede decir desde el punto de vista político pero no lo puede decir desde el punto de vista económico es un capitalismo salvaje ¿qué hace Venezuela ahora con Cuba negociando con Estados Unidos? bueno queda en mala posición porque ahora que que Cuba está negociando con Estados Unidos ¿cómo se puede acusar al imperio por parte del señor Maduro? el imperio traiciona Cuba está traicionando a Venezuela es decir queda en una posición realmente desacomodada el discurso ¿como Cuba cuando se acabó la Unión Soviética? bueno pero cuando se acabó la Unión Soviética Fidel Castro siempre fue ese tipo para mí más influyente en la historia de América Latina por lo menos desde el siglo XX es el hombre que más ha influido en toda la región y sigue influyendo porque el propio por ejemplo en Uruguay Tabaré Vázquez antes de anunciarse como candidato fue a La Habana porque ahí te dan el imprimatur de que sos un hombre de izquierda todavía sigue siendo así en las izquierdas latinoamericanas que tienen como fue el primer país que se levantó en armas contra el imperio a 100 millas del imperio entonces ahí hay una como una nostalgia romántica por aquello que se reveló finalmente como un desastre desde el punto de vista de la organización de la sociedad pero hay una una visión romántica de la izquierda latinoamericana respecto a Cuba que se mantiene y que yo creo que va a terminar como te dije antes cuando se termine físicamente el señor Fidel Castro le voy a dar tres nombres y usted me dice lo primero que le viene a la mente Fidel Castro dictador Tabaré Vázquez demócrata socialista socialista democrático Barack Obama el hombre que probó que 40 o sin nada más que 40 años después de que los negros no podían ni siquiera subirse a los mismos lugares en los buses que los blancos ni podían ir a los mismos bares que los blancos probó que todo es posible por último ¿qué le deja esta reunión de medio año? ¿cómo ve la libertad de prensa? ¿vamos por buen camino? ¿hay esperanza? esperanza siempre hay y siempre hay que luchar para mantenerla estamos atravesando una situación muy difícil muy difícil por la violencia contra periodistas acá antes de empezar esta entrevista me comunicaron que ayer mataron a un periodista en Paraguay por los gobiernos autoritarios que imponen leyes o normas constitucionales que claramente atacan la libertad de expresión incluso por lo que está ocurriendo en Estados Unidos que otrora fue el faro de la libertad de prensa en el mundo desde septiembre del 2001 cuando los atentados terroristas contra las torres gemelas y Washington en Estados Unidos se viole la primera enmienda todos los días se espía a los periodistas se espía a las fuentes y las fuentes se retraen los periodistas no tienen más no podría ser posible el Watergate hoy en Estados Unidos si Nixon tuviera tenido en el año 72 el poder que tiene Obama ahora para saber quién habla con quién con quién hablan los periodistas si el señor Nixon hubiera sabido en el 72 que Woodward hablaba con el número 2 del FBI a los 3 minutos se terminaba la investigación del Watergate pero ahora el gobierno espía el Congreso lo aprueba la justicia lo tolera y la sociedad lo acepta ¿a qué acepta? poner por encima la seguridad y por debajo la libertad antes no era así Polígrafo de la Estrella de Panamá